Visión de Ana Catalina Emmerich sobre la purificación de María La fiesta de la candelaria o purificación se me mostró en un gran cuadro que ahora me es difícil explicar. Vi esta fiesta en una iglesia diáfana, suspendida sobre la tierra, que representa la iglesia católica en general, y que veo cuando debo contemplar no una iglesia en particular, sino a la iglesia como tal. Estaba llena de ángeles que rodeaban a la Santísima Trinidad. Así como yo debía ver a la segunda persona de la Trinidad en el Niño Jesús, presentado y rescatado en el templo, a pesar de hallarse presente en la Santísima Trinidad, Así me parecía que el Niño Jesús se hallaba junto a mí y me consolaba en mis dolores. Mientras yo veía a la Augusta Trinidad Estaba pues, cerca de mí, el Verbo encarnado, y parecía que el Niño Jesús estaba unido a la Santísima Trinidad mediante una vía luminosa. No dejaba de estar allá, aunque estuviera a mi lado, Y no dejaba de estar junto a mí, aunque estuviera en la Trinidad. En el momento en que sentí fuertemente la presencia del Niño Jesús junto a mí, vi la figura de la Santísima Trinidad en otra forma que cuando ella me es presentada solamente como imagen de la Divinidad. En esto apareció un altar en medio de la Iglesia. No era un altar determinado de una de nuestras Iglesias, sino un altar en general y simbólico. Sobre él había un árbol pequeño con grandes hojas colgantes, como había visto que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, en el paraíso terrenal. Después vi a la Santísima Virgen con el Niño Jesús en brazos, como si emergiese de la tierra, delante del altar, mientras que el árbol que estaba sobre él se inclinaba ante ella y se secaba de inmediato. Después vi que un ángel de vestiduras sacerdotales, con un aro luminoso en la cabeza, se acercaba a María. Ella le dio el Niño y el ángel lo puso sobre el altar. Y en el mismo momento vi al Niño en el cuadro de la Santísima Trinidad, la cual contemplé esta vez en su forma común. Vi que el ángel daba a María un pequeño globo, sobre el cual había una figura como de un niño fajado, y María, después de haberlo recibido, quedó suspendida en el aire sobre el altar. De todos lados salían brazos llevando antorchas que se dirigían hacia ella, y María las presentaba al Niño sobre el globo en el que entraron de inmediato. Las antorchas formaron por encima del Niño y de María un resplandor de luz que iluminaba todo el cuadro. María desplegaba un amplio manto sobre toda la tierra. Luego todo cambió y se transformó en otra escena, que parecía la celebración de una fiesta. Creo que la muerte del árbol de la ciencia del bien y del mal, en el momento de aparecer María, y la absorción del niño ofrecido sobre el altar, dentro del cuadro de la Santísima Trinidad, debían ser imágenes de la reconciliación de los hombres con Dios. Por esto mismo he visto que las luces dispersas presentadas a la Madre de Dios y remitidas por ella al Niño Jesús, se convertían en una sola luz en Jesús, que es la luz del mundo que ilumina a todo hombre y al mundo entero. representado por aquel globo como por un globo imperial. Las luces presentadas indicaban la bendición de las candelas, que se celebra en la fiesta de la Candelaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!